Si estás pensando en comprar un microondas, este video es para ti. Toma en cuenta que elegir el adecuado te va a ahorrar una buena lanita. La clave está en seleccionar el que mejor se adapte a tus necesidades y estilo de vida. No todos los microondas son iguales. Define si lo usarás solo para recalentar o para cocinar, ya sea tu comida o de toda la familia. De eso depende si compras uno básico o uno con más funciones y los litros de capacidad que tendrá. Hay microondas de encimera, embotrables o de convección. Estos últimos permiten cocinar al horno. Algunos tienen funciones adicionales como descongelación automática, cocción, por sensor o preconfiguraciones para platillos específicos. Si lo tuyo es la facilidad de uso y no te gustan demasiados botones, opta por un modelo con un panel de control intuitivo. Sobre todo si lo va a usar toda la familia. Checa si la carcasa es de plástico o de acero inoxidable porque de esto dependerá la durabilidad y si se adapta al diseño de tu cocina. Elige uno con interiores antiadherentes o revestimientos fáciles de limpiar. Busca uno con calificación de eficiencia energética. Esto ayudará a reducir el consumo de electricidad y te ahorrará unos pesitos en el recibo de la luz. Lee reseñas de otros usuarios familiares o amigos. Esto también te va a ayudar a tomar una buena decisión. Ahora sí que ya conoces algunas claves para hacer una compra inteligente. Checa más consejos sobre finanzas personales en la sección Más por tu dinero en colaboración con los expertos de Eje Central. Busca el nuevo número de tu revista TV Notas, impresa o digital y búscanos en tu plataforma de podcast favorita.